Si me lo permites, a todo lo daría, hasta mi vida entera, por ti la cambiaría. Y si me enteras, la melancolía, quema de mi cuerpo, porque no eres mía. Si no aceptaras este regalo, el corazón, de algunos poemas más bonitos del amor, yo solo te pido, dame la oportunidad, para demostrarte que tú en mí puedes confiar. Si fueras mía, si fueras mía, todo lo daría, si fueras mía, no me importaría, ni el momento, ni el lugar de mi vida, si fueras mía. Si fueras mía, si fueras mía, no me importaría, si fueras mía, siempre ir al cielo y bajarte una estrella, mi vida, si fueras mía. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado, mami no me dejes, quédate a mi lado. Eres como un ángel que cae del cielo, te entregue mi amor, porque yo te quiero. Eres como un ángel que cae del cielo, eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Si algo te pasa, no sé lo que yo hago, eres mi pesito, eres mi primer, eres mi destino, contigo quiero estar. Eres como un ángel que cae del cielo, eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Eres como un ángel que cae del cielo, te entregue mi amor, porque yo te quiero. Eres mi principio, eres mi final, eres mi destino, contigo quiero estar. Eres mi principio, eres mi dentro de lo que hay enohner. ¡Suscríbete!